En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Campesinos y productores agrícolas de la Ciénaga de Michoacán y Jalisco realizaron tomas intermitentes en tres puntos de la autopista de Occidente, México-Morelia, Guadalajara. Más de 1.500 campesinos mantuvieron el bloqueo por más de 24 horas como medida de presión para que les incrementen el precio garantía del maíz. Hubo una serie de bloqueos en la parte de la autopista en Necuandureo, en la parte de Vista Hermosa y en la parte de Briseñas, en el paso hacia Jalisco. Ahí fue donde estuvieron los bloqueos. Los bloqueos alcanzaron su punto más álgido la tarde de lunes cuando las filas de vehículos se extendieron hasta 18 kilómetros. La mañana de este martes liberaron la circulación. Quedó libre Cuandureo y quedó libre Briseñas y solamente el bloqueo continuó en el punto neurálgico de Vista Hermosa, que fue liberado hoy durante el transcurso de la mañana. Este martes, tras varias horas de negociaciones con autoridades agropecuarias de Michoacán y Jalisco, abrieron el paso a los vehículos. Esta parte ayuda mucho para que Jalisco pueda ofertar un poco más alto el precio de la tonelada de maíz. En este caso, la CEDRU de Michoacán ha hecho un esfuerzo muy importante por incentivar esta cultura del pago de las coberturas y de la situación de hacer agricultura por contrato. Michoacán tiene reducidos sus daños al campo con la compra de seguros para contingencias ambientales, así como para el precio de los productos. La falta de cultura de protección entre los agricultores origina que solo el 30% de los campesinos aseguren su parcela o producción. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.